12 de diciembre del 2023, en este día fue un día de no trade setup, sin embargo en la sesión de trading vivo con mis estudiantes, pude comentar de hecho cuál era mi perspectiva, tenía una perspectiva alcista, en definitiva les había escrito inclusive por el chat de Telegram que estimaba que el precio llegase a los 16.518.50, de hecho permítanme un momento porque aquí les voy a dejar la imagen de ese mensaje, sí, aquí está, 16.518.25 para ser específico, aunque luego luego tuvimos una alerta que también pude enviar al grupo de Telegram y a ver una aclaración importante es que los precios que yo envíe, vale, son precios que contemplo que se coticen dentro de esta sesión, no al día siguiente, no la semana que viene, sino son precios que se coticen, o perdón, que espero que se coticen dentro de la misma sesión, es decir, si yo hoy envío un mensaje, el precio va a estar en los 16.600, quiere decir que espero que en esta sesión se alcancen los 16.600, ¿sí? ¿Por qué? Porque no voy a ser como el típico mentor de academia que te dice que el precio va a llegar a este vacío de liquidez o a tal punto y luego se está jactando o creyendo de que, oh, sí, mira, llegó al nivel porque te dije que llegó al nivel porque yo sabía, pero claro, llega después de cuatro meses, ¿verdad? No. Si es que yo tengo que descartar estos niveles porque la narrativa ha cambiado, entonces lo voy a mencionar dentro del grupo de Telegram. Sin embargo, lo primero que quiero que se enfoquen es en esta habilidad, cómo uno puede llegar a saber a dónde va a ir el precio. Ese es más del 50% de los problemas que tiene la gente, no saber a dónde va a ir el precio. Si la gente supiese a dónde va a ir el precio, por lo menos colocarían operaciones a favor de ello y sus stop-loss se podrían entender porque, bueno, por lo menos no se equivocan en la dirección. Eso es precisamente lo que yo resuelvo en las mentorías uno a uno que llevo con mis estudiantes. Primero les enseño a saber a dónde va a ir el precio y luego les enseño a dónde colocar la operación. Eso es lo que tú vas a aprender aquí en mi canal de YouTube gratis. Gratis. ¿Por qué? Porque si tú no sabes a dónde va a ir el precio, lo que te va a pasar es que vas a empezar a colocar operaciones a donde sea. Compra-venta, compra-venta, cambio de dirección y luego vas a ver un market shift donde no hay o donde no existe y vas a caer en el típico error, ¿verdad? De todo el mundo. Colocar operaciones a diestra y siniestra. Primero resuelve tu problema de dirección. No tu problema de dónde coloco mi operación, Ángel. Primero resuelve tu problema de dirección. ¿Qué es lo que me permitió a mí entender que el precio iba a subir y por qué no coloqué una operación el día de hoy? Para empezar, independientemente de si uno sabe o no a dónde va a ir el precio, uno tiene que tener reglas muy específicas o exigencias específicas para que eso amerite trabajar. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Y voy a empezar por el gráfico de la derecha que de hecho está en temporalidad diaria. Tenemos acá un daily fair value gap. Recuerden que les he comentado en market reviews anteriores que si un fair value gap o un bici o un desequilibrio no se cubre por completo, existen aún muchas más probabilidades de que se genere un movimiento a favor de la reacción. La reacción en este caso, si el nivel es un soporte, va a ser alcista. Y el movimiento, por tanto, ha de ser alcista. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener algunos detalles en consideración. Lo primero es que para la sesión del día 12 de diciembre, tenemos el precio ya por encima de un máximo que constituía el rango que se nos forma. Fíjate en esto. Máximo genera el movimiento al fair value gap. Por tanto, ese máximo es un máximo. Directamente lo voy a considerar como mi máximo de plazo intermedio. Si el precio va a caer, no me debe romper ese máximo. Y ahora, como tengo acá este mínimo, este mínimo es un mínimo que me forma un movimiento alcista, me genera un movimiento alcista, y además está dentro de un fair value gap. Por tanto, es un mínimo de donde se genera un movimiento de salida y mi mínimo o el mínimo vas a hacer en plazo intermedio también. De momento, entonces, tengo un rango que es de referencia, de total referencia. Claro, al ver que el precio no cotiza por completo el fair value gap, tengo una idea de la potencial ruptura de este máximo. Y cuando eso sucede, entonces confirmo mi bias. Confirmo que el precio va a continuar subiendo. Fíjense en dónde se forma el mínimo de este día, el 12 de diciembre. Apertura, mínimo, expansión. Suficiente, no miren más. Este máximo es el máximo de referencia. De hecho, esta línea de color naranja es la que ustedes ven aquí, trasladada, en el gráfico de temporalidad de un minuto. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? ¿Cómo es que te puedes anticipar a movimientos? Si el precio va a subir, no va a cubrir todo este bici. Entonces, tú fluyes con el precio en dirección alcista. Y espero que eso esté comprendido. Siguiente aspecto. Una vez que ya he definido, entonces, en temporalidad diaria, el movimiento, la ruptura del máximo que se debe de romper para entonces definir mi bias en esta sesión, y además, ¿dónde está el precio? Paso a temporalidad de una hora. Por cierto, estas líneas que ustedes ven aquí son de fijaciones estándar que están proyectadas de un swindle breaker sin la data de contratos ajustada. Las voy a borrar para que no se confundan. Vuelvo a ajustar la data de contratos. Esta es una opción que está habilitada solamente en el paquete de datos de paga del Nasdaq, ¿ok? En TradingView. Muy bien. Una vez que ya tenemos eso, que no quería que se enfoquen en las desviaciones estándar solo en el Ferali Gap y en ese máximo, pasamos a temporalidad de una hora. Y resulta que en temporalidad de una hora yo no tengo un swindle breaker o se podría decir un market shift lo suficientemente claro. ¿Verdad? Porque la sesión operativa como tal se da aquí. Esta es la vela de las 9, de las 10, de las 11. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ángel, ¿por qué tú trazas a esta vela las desviaciones estándar? Porque si yo tengo este tipo de escenarios y no encuentro algún swindle breaker lo suficientemente visual para poder trazar mis desviaciones estándar, necesito reducir la temporalidad. Pero Ángel, ¿por qué no continúas con las desviaciones estándar que trazaste hace un día? Porque me puedo permitir actualizar. Y la actualización se realiza en base a dos condiciones que he explicado en mis sesiones de backtestin y charlas de trading que tienen que ir a revisar esa lista de reproducción. Y también lo he explicado en Hablemos de Trading con AKTraders. Son listas de reproducción. Ve al canal, playlist o listas de reproducción y busca backtestin y charlas de trading o hablemos de trading con AKTraders. O simplemente utiliza la lupa que está en el canal y escribe desviaciones estándar. Mírate los videos de las desviaciones estándar y cómo es que yo voy actualizando las desviaciones. Para empezar, si tengo un swindle breaker aquí que yo les había marcado, de hecho, y el precio llega a la primera desviación estándar, puedo actualizar. Pero esa actualización no se va a hacer necesariamente al siguiente swindle breaker que se forme o a cualquier swindle breaker siguiente que se forme. Sino que las desviaciones tienen que estar sujetas a un área cercana a los niveles de contexto que voy a usar o que esté usando en una sesión determinada. ¿Cuáles son los niveles de contexto que tengo acá? El primer nivel de contexto que tengo acá es el máximo del rango que te mostré en temporalidad diaria. Ese es el nivel de contexto. Y alrededor de ese nivel es que yo tengo que buscar el market shift. Aquí no lo voy a encontrar. Y ojo, tiene que estar formado. No operamos market shift en formación. ¿Ok? Si quieres un poquito más de información relacionada a cómo aplico yo el Bademecum cuando ya veo market shift formados, tienes que revisar mi mentoría de estructura. Episodio número uno que se complementa con el episodio número diez. Es una mentoría completa de estructura, no la típica mentoría de cuarta que te venden en academias de 50 dolaritos. ¿Sí? No es una mentoría de estructura cualquiera. Revísate esa mentoría, estúdiala y vas a entender por qué yo no opero market shift en formación. Espero que se formen y en base a ese respaldo recién defino la dirección. Ese sería entonces mi primer fundamento, el de dirección. El segundo fundamento es el fundamento de la proyección que se aplica al swing del breaker con desviaciones estándar. Aquí tengo un swing del breaker, tengo ruptura de mínimo, vamos aquí a colocar esto aquí, ahí está, ruptura de mínimo y ruptura de máximo. Wow, ¿qué sucede? Ahora sí, ruptura de mínimo, ruptura de máximo y ya puedo proyectar entonces desviaciones estándar. Estas líneas de desviación las coloco con una línea discontinua, que es una línea de tendencia. ¿Por qué? Porque si tú colocas una semirrecta horizontal, te vas a llevar esa semirrecta al futuro, al infinito y más allá. Entonces, a mí lo único que me interesa es trabajar con estas dos líneas discontinuas y de esa manera borro el Fibonacci. ¡Pum! Desaparezco el Fibonacci y me quedo con estas dos líneas. Aquí hay un detalle y es que yo estoy colocando acá una semirrecta horizontal en un nivel de un minuto solamente para explicarte por qué espero que el precio alcance ese nivel y cuál es la narrativa que el precio me cuenta hasta que alcance ese nivel. Ahora voy a borrar esa línea, no es una línea que yo mantenga en el gráfico y de igual modo esta línea que está aquí en la parte inferior que representa el máximo de temporalidad diaria también la voy a borrar cuando finalice este Market Review. No tengo en mis gráficos semirrectas horizontales a menos que constituyan un Fibonacci en sus límites. ¿Ok? Bien. Entonces, para que tengas una idea, estas son las desviaciones estándar que he obtenido de esta temporalidad de 15 minutos y bajo a 15 minutos porque en una hora no tengo claridad estructural. Solo bajo esa condición me permito reducir la temporalidad, pero no. ¿Pero tú qué haces? Tú vas a cualquier temporalidad y quieres buscar algo que justifique tu idea porque tú quieres que el precio suba y ya estás buscando cualquier cosa para justificar que el precio va a subir. O seguramente ya metiste una operación y estás buscando en todas las temporalidades, niveles que te den tranquilidad, ¿verdad? No hagan eso. Ustedes no necesitan meter una operación y luego vivir ese estrés postraumático de buscar niveles que los convenzan o que los entre comillas les den tranquilidad. No. Necesitas tener un modelo predefinido, un modelo que esté probado, que te diga exactamente dónde tienes que entrar y que también te diga qué es lo que le tienes que exigir al gráfico para trabajar pese a que sepas hacia dónde se va a ir el precio. Que yo sepa hacia dónde se va a ir el precio no quiere decir que yo opere todos los días porque yo quiero que el precio visite áreas específicas para poder trabajar. Ahora, de hecho, en este día, cuando son las 9 y 50, yo necesito descomponer los movimientos del precio como los descompongo. Tengo un movimiento bajista y sí, en efecto, tengo muchos movimientos en forma de impulsos, contracciones, impulsos, contracciones. Ya les he enseñado que ustedes se deben enfocar en el movimiento que alcance el nivel importante. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir enfocarme en el movimiento que alcance el nivel importante? Yo me puedo enfocar desde este máximo hasta este mínimo y puedo decir, bueno, bueno, este sería mi máximo de plazo intermedio, pero luego tengo otro máximo que me genera un movimiento compuesto de dos impulsos bajistas, una contracción pequeña y un mínimo más bajo. Y puedo decir, bueno, ahora este es mi máximo de plazo intermedio. Para no caer en esa ambigüedad, lo que yo hago es, y lo puedo hacer siempre y cuando no supere estas temporalidades y estos impulsos que te voy a dar, me voy a cinco minutos. Y ahora que me fui a cinco minutos, ¿de acuerdo? Tengo a todo ese movimiento como un movimiento independiente. Es un solo movimiento, piensa en esto, solo es un solo movimiento. ¿Por qué es un solo movimiento? Porque solo hay velas bajistas. Y esto lo estoy haciendo en cinco minutos. Ángel, pero tú en el Bademekun contemplas la temporalidad de cinco minutos? Claro que contemplas la temporalidad de cinco minutos. De hecho, en el gráfico de la izquierda que es en el que normalmente opero, me permito variar las temporalidades para buscar niveles o rangos o áreas de referencia. En este caso, cinco minutos me permite ver un CV. Omito las mechas que hay en medio del CV y me enfoco únicamente desde el mínimo de esta vela hasta el máximo de esta vela. Recuerden que esto se los he enseñado en el episodio número 2 de mi mentoría entrega de precio. Gracias a esto puedo entonces establecer cuál es el máximo de plazo intermedio que debe romperse puesto que de este máximo se me genera el movimiento que alcanza el nivel importante, que es un nivel de referencia en temporalidad diaria y que ya les expliqué por qué esperaría entonces que el precio continúe subiendo. Tengo un BIC en temporalidad diaria que no se ha cubierto por completo y tengo el precio habiendo roto además un máximo que es relevante en esa temporalidad. lo suficientemente relevante como para seguir pensando que va a seguir subiendo. Y eso no tienes que dudarlo. ¿Cómo es ángel que yo llego a un nivel en el que ya no dudo? Haciendo backtesting y simulación. Es la única manera de que tú almacenes escenarios en tu memoria y que te convenzas de que en determinados escenarios hay movimientos que tienen que suceder. Hay, voy a decirlo en general, hay cosas que tienen que pasar cuando se rompe un máximo y cuando se rompe un mínimo. Así de sencillo te lo voy a poner. Si tú no tienes esa experiencia operativa no hay manera de que entiendas qué es lo que debe pasar cuando se rompe un máximo, cuando se rompe un mínimo, cuando se cubre un CV o un BIC o venga, cuando se llena un vacío de liquidez para que me entiendas. No hay manera de que lo entiendas, de que lo sepas o de que lo asumas si es que no tienes esa experiencia operativa. Acumular, vamos a repetir todo eso. No voy a editar esta parte, no voy a editar mis videos, no me voy a arrepentir de nada de lo que diga. Venga, acumular experiencia operativa es la única manera de que tú hagas las cosas con seguridad, de que tú tomes decisiones con seguridad. Hacer sesiones de backtesting que significa específicamente ir al pasado y revisar lo que ya sucedió y complementar ello con sesiones de simulación en donde apliques lo que poquito a poquito has ido acumulando, acumulando, ¿sí? Te va a permitir entender qué es lo que tiene que pasar en tu gráfico porque eso es lo que quieres lograr, eso es lo que quieres conseguir, qué es lo que va a pasar después. Acumular horas de vuelo como muchos le dicen o horas operativas u horas operativas mejor dicho no se van a conseguir operando en demo. Si tú eres de las personas que está operando en demo estás cometiendo el peor error de tu vida. ¿Por qué? Porque estás perdiendo una cantidad de tiempo que no vas a recuperar jamás. No operes en demo. No operes ni siquiera en real. No desperdicies el dinero, no regales tu dinero. Hoy en día tenemos herramientas por ejemplo FX Replay. Ahora esto no es una promoción necesariamente ¿vale? Te estoy hablando de cuál fue la plataforma que a mí me permitió tener los resultados que tengo hasta ahora. Tener la comprensión y el entendimiento que tengo. Saber qué es lo que va a pasar con esta plataforma tú puedes acumular años de años de años de experiencia y en pocas semanas o pocos meses pero tienes que poner el trabajo porque esos años de experiencia no se van a lograr o a generar de la nada. Lo que necesitas es experiencia y si piensas que operando en demo estás ganando experiencia no, no estás ganando estás perdiendo y tu tiempo que es lo más valioso y que no va a regresar jamás, jamás, jamás. por eso es que yo me siento tan seguro de las cosas que van a suceder, por eso es que yo me siento tan seguro de precios que sí o sí se van a alcanzar pese a que por ejemplo en días como el de hoy no se generen las condiciones para que yo trabaje yo me siento seguro de cuáles son los niveles que se van a cotizar porque he acumulado esa experiencia operativa en menos tiempo del que yo creía que se podía. Imagínate acumular dos años de experiencia operativa en dos meses. ¿Cómo es eso posible, Ángel? Con la simulación. Con la simulación hasta los pilotos de avión necesitan primero entrar en un simulador antes de manejar un avión privado o un avión comercial. O un avión de guerra. Hasta los pilotos de Jeeps necesitan entrar en cabinas de fuerzas G. Y tú lo único que necesitas es pagarte un gimnasio de trading. Pero no, prefieres comprarte una cuenta de fondeo de 5K o de 10K que pagar 30 dólares una suscripción de un simulador. Piensa en eso. Te voy a dejar con ese pensamiento. Y ahora sí voy a continuar. En esta temporalidad yo marco este máximo como un máximo de plazo intermedio. Puesto que me genera el movimiento que alcanza el nivel importante que para mí en este caso es el máximo del rango diario. De haberse roto entonces me confirma que el precio va a continuar subiendo. Y resulta que en medio de ese máximo de plazo intermedio inmediatamente identificado lo que tengo es un CV. Un CV que claro, aquí el precio penetra en el CV puesto que tengo mínimo de esta vela bajista y máximo de esta vela alcista en donde en teoría se interrumpe el movimiento o la entrega de precios. no se alcanza el origen como tal y esa es la razón por la que se desarrolla un movimiento a favor de la reacción. La reacción lógicamente se entiende que va a estar en un área de resistencia bajista por lo tanto el movimiento va a ser bajista. Me refiero a la reacción reacción bajista no resistencia bajista solo para aclarar. Entonces si el precio va a subir yo no debo ver para empezar que este CV se cubra por completo y ni siquiera este de acá pero cuando este CV que es el más reciente se cubre por completo inmediatamente se convierte en un área de soporte y esa es la razón por la que esta vela la de las 10 de la mañana exactamente su mínimo lo crea allí. ¿Dónde quería trabajar yo? Yo quería trabajar dentro del área de descuento compuesta por el mejor dicho dentro del área de descuento del movimiento que me genera la neutralización de este máximo y ese movimiento empieza en este mínimo exactamente en el mínimo formado por la vela de las 9 y 50. Este mínimo pasa a ser mi mínimo de plazo intermedio y por lo tanto mi mínimo de referencia y el más bajo pasa a ser mi mínimo de largo plazo al menos dentro de este marco de tiempo. ¿Dónde es que yo quiero trabajar? Yo quiero trabajar en el área de descuento o por lo menos saber que el precio o mirar o haber visto que el precio ha cotizado en el área de descuento. Si esa condición no se cumple entonces no trabajo. ¿Por qué? Porque si yo ingreso aquí entonces corro ese riesgo. No quiero correr ese riesgo pese a que sé que el precio va a llegar a los 16,518. Cuando el precio se ubica por encima de la desviación estándar porque de hecho estas líneas discontinuas son desviaciones estándar que ya te expliqué que he marcado en 15 minutos. Entonces este CV que está por encima del más reciente se convierte en el área de soporte más cercana. Y esa es la razón por la que el algoritmo ya no pierde el tiempo haciendo que llegando aquí. que eso es lo que en principio yo quiero ver porque acá tengo el movimiento de neutralización y de este máximo a este mínimo tengo el rango neutralizado. Además de movimiento de neutralización le podemos denominar rango de neutralización y este es el rango neutralizado. Y en mis market reviews anteriores explico cómo utilizar el rango neutralizado y el rango neutralización no tengo el precio en ninguna de las áreas de descuento de estos dos movimientos que para mí son clave y esa es mi exigencia. Probablemente en otros contextos o en otros escenarios sí compraría en premium pero en este no asumí y decidí no tomar el riesgo. ¿Ok? Sin embargo a lo largo de la sesión de trading en vivo les pude narrar a los que estuvieron allí porque fueron alrededor de más de 150 personas que de hecho no me voy a quedar corto y les voy a aquí colocar una imagen fueron más de 150 personas ahí está ¿vale? ¡Oh! Ángel ponme la foto completa venga que te pongo la foto completa no pasa nada ahí está de hecho esta es la estructura que tenemos en un minuto aquí están los máximos y los mínimos que te describí en esa temporalidad este es el CV de 5 minutos y esta es la desviación estándar más de 150 personas de hecho ya te puedes unir porque la sala es una hora tiene una capacidad mucho mayor a la que antes tenía así que te invito te invito a formar parte de mis sesiones de trading en vivo vuelvo a temporalidad de un minuto ¿sí? para destacar finalmente que fue lo que sucedió había mencionado durante la sesión de trading en vivo que quería o esperaba que el precio cotizara dentro de este desequilibrio CV fíjate como aquí no se cubre por completo o dicho de otra manera no se llega al origen y esa es la razón por la que el movimiento bajista se desarrolla en un escenario en el que este máximo o esta estructura se encuentre dentro de nuestro horario operativo si se puede tomar una operación en venta protegiendo ese máximo puesto que al no haberse generado en el origen o al haberse creado dentro del rango del CV podemos asumir que el precio va a continuar cayendo fíjate el mínimo que forma el máximo dentro del CV que no cubre por completo el CV y fíjate como cuando se rompe se rompe con un breakaway gap y fíjate por qué funciona ese breakaway gap boom esto sucede de la misma manera en temporalidad diaria te lo acabo de mostrar al inicio del video y si no lo has entendido regresa al principio como te había mencionado cuando el precio se ubica por encima de la desviación estándar tenemos el CV de 5 minutos que va a ser el área de soporte más cercana más reciente pensemos en que este es el mínimo más reciente donde se genera el movimiento de penetración hacia arriba de superación hacia arriba y este mínimo no debería de romperse tenemos contracción no se rompe este mínimo y tenemos movimiento alcista que alcanza en principio este máximo y claro al formarse una neutralización de un máximo que está dentro de un rango en desequilibrio nos exponemos a este tipo de contracciones piensa que si esto se genera en temporalidad diaria lógicamente vas a tener una contracción de un tiempo mucho más significativo pero en este caso nosotros tenemos la contracción exactamente el mismo CV de 5 minutos y el precio luego finalmente alcanza los 16.518 exactamente a las 13.46 hora Nueva York tal y como te lo he enseñado en las pequeñas imágenes que te he acuntado en este Market Review ese precio se alcanzó en esta misma ascensión ¿qué tienes que hacer? necesitas reunir las herramientas necesarias valga la redundancia para comprender a dónde va a llegar el precio y para comprender si el contexto amerita que operes o no y de eso trata el filtrado de entender cuándo es necesario que te desgastes buscando un setup y cuándo es mejor que esperes que se generen tus condiciones ¿de acuerdo? además de que necesitas codificar o decodificar máximos y mínimos que no se deben de romper el setup se va a construir en la medida en la que tú veas que el precio ya ha cotizado dentro de áreas de tu exigencia o en la medida en la que el precio empiece a cotizar en esas áreas de tu exigencia en este caso ¿qué quería yo? quería ver el precio aquí en descuento puesto que en descuento tenía un BPR de 5 minutos ¿verdad? eso no sucede y simplemente decido este día no operar espero que hayas aprendido algo más y que esta información te sea útil recuerda si no ganas experiencia operativa no esperes desarrollar tus habilidades ¿por qué? porque operando en demo solo estás perdiendo el tiempo te veo en el siguiente Market Review en el siguiente me lo que es en el siguiente nos vemos en el siguiente encontrar la palabra la voz Gracias.